Hola a todos y a todas, soy VisionCris, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a The Texas Chainsaw Massacre de la taza de Texas de nuevo Claro que si, por supuesto, otro nuevo gameplay más de este gran juego Que espero que a todos os guste y que os parezca divertido hoy, como siempre intentamos, ¿no? Por supuesto, así que bueno, no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? Y del último vamos a empezar con el vídeo y con las primeras partidas que vamos ya para allá chicos, claro que si ¡Go! Por supuesto Ok, chicos, pues estamos aquí en la partida ya, por supuesto, vamos a ver Vamos con Nancy, ok, vamos con Nancy y en su mapa además El mapa de la casa de Nancy, así que vamos a ver Ojo, a ver cómo sale esto, esperemos que salga bien, tío Creo que si no yo, mis compañeros son Leatherface y Sissi, creo, ¿vale? Así que vamos Leatherface y Sissi, creo Vamos, vamos, rapidito A ver con Nancy ¿Qué podemos hacer, no? Ahí está Leatherface y Sissi, ¿vale? Voy por aquí Vale Mira, aquí está el fusil, ok Bueno, colocamos esto aquí, el primero Ahí está Ahí está Vamos Bien, bien Eh, voy a bajar por aquí directamente El tirón Vamos Ahí está Y vamos a colocar los otros dos alambres restantes Que tenemos Eh, a ver Un momento Un momento porque Eh, la Sissi ya Vamos a silenciar un poco aquí, ¿vale? Ahí está Eh, vamos a colocar los dos alambres que nos quedan Anda, porque Eh, hay que colocarlo solamente Y a ver si con suerte no se nos consume alguno Y podemos colocar otro adicional Estaría bien Pero no sé yo, ¿eh? Lo veo complicado Vale Ese ahí Vale Y el generador El generador está aquí ahora Está Sí, está aquí Pues venga, aquí mismo Venga Perfecto ¿Dónde ha despertado el vuelo aún, creo, no? Pues sí Mira, no se me ha consumido este Perfecto, tú Pues lo vamos a poner Aquí Venga El tirón Ahí está Otro adicional Qué buena postabilidad, tú Cuando te pasa esto Viene que flipas Ya estamos todos colocados Uno arriba Otro aquí Otro aquí Y otro ahí Perfecto Bueno, ya que estoy yo en esta zona Voy a revisar Batería y tal ¿Vale? Está bien Ok ¿Visto cómo está? Bien A ver Vale, eso es en el sótano Ok Hay que pillar sangre, tú Y alimentar Que Que no he pillado nada de sangre aún Aquí, aquí Madre mía Esto no puede ser Y qué silencio Y qué tranquilidad, ¿no? Está pasando Está viendo aquí ¿O qué pasa? What the fuck Mira, aquí hay más sangre Nice Vamos pegando Vamos pegando Blood y ya está Aquí hay más Bien A ver si me pongo full rápido Y puedo darle al abuelo Porque hay que subirlo, tío Aquí Bien Vale, pilla esto ya que estás Y te recargas un poco más rápido Anda Me parece escuchar pasos Nada Nada Sale así, sí Un poco más de sangre, tío ¿Dónde? Aquí Vale Vale, bien, bien Ya voy full El abuelo está Ahí, ¿no? No, no está ahí tú Está aquí Hostias, está aquí Madre mía Vale Pues lo subimos nosotros al uno A ver si mis compadres lo suben ahora también, tío Voy para allá Que no me fío el generador ni nada, ¿eh? Me parece que no están dando el patado Menos mal Voy a ver cómo está la batería Y ahora uso el... El... La habilidad, ¿eh? Obviamente Nada A ver Hostia ¿Qué dices, tío? Están así, sí, ya, ¿no? Vale Han forzado allí arriba, tú ¿Pero esto qué es? Yo alucino, de verdad, ¿eh? Ya está, tío Madre mía, tío Es que, tío Lo malo de este mapa de eso Es que para... Para... Para vigilarlo Está muy lejos, tío Tienes que subir y todo Está muy lejos para revisar eso, de verdad O sea Nunca lo reviso más que nada por eso Porque es una pereza que flipas Tienes que subir Y todo, macho Bueno, se nos han ido dos por ahí Tres Nada, se va... ¿Qué pasa? Es un problema de que se van todos por el mismo sitio Tú, madre mía Joder No hay nadie O sea, no he visto a nadie en toda la partida Vale, se desconectan mis dos compañeros, tú Ya lo que faltaba Madre mía La he escuchado, eh Está arriba Supongo Nada, pero no la puedo matar O sea, ¿cómo la mato yo con este personaje? Antes de que se escape Imposible No puedo... No puedo matarla, es imposible A ver si se me carga la perk Y veo dónde está Vamos He escuchado algo, eh Una verja Mira dónde está, tú Está subiendo Vale, 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 vale Venga Vamos Vale, bien Perfecto ¿Os imagináis que me la cargo? Si me la cargo, os juro que es un milagro, eh Se cura Ven aquí Se lo ha quitado, tú Nada, no la puedo matar, eh Es que esta aguanta mucho No, no, se lo ha quitado Es que con todo lo que aguanta No le cuentan Se ha tirado por ventana, tú Me la cargo, eh Tiene que estar incapacitada, míralo Flipas La hostia que se ha metido, tú Pero no llego O sea ¿Qué tal? La tengo que matar, chicos La tengo que matar Por lo menos Ahí está Se la mato ese pico, tú Que me han dejado solo y todo Además Me han conseguido que baje O sea, me han conseguido que Que no vaya hacia allá Para escaparse Se han capacitado Ya está Muerta Sorry Ahí está, chicos Madre mía, tú Al final No sé ni cómo No sé ni cómo Me han conseguido matar a esta Pero ese era el mismo objetivo Matar a esta Por lo menos Madre mía Lo hemos hecho Pues Era difícil, eh Porque viendo con lo que aguanta Esa Y yo con este personaje y todo También os digo Gracias a que se ha comido el alambre Si no, yo creo que Que no, eh No me hagas el alambre Yo creo que no La matamos Pero bueno Pues como veis Estamos aquí en En el game ya, vale Vamos a ver qué tal sale Porque Esperemos que salga bien, ¿no? Por supuesto Estamos en el mapa de la casa de Nancy Y voy con Nancy Ahora, vale Así que vamos a ver Vamos con Nancy Ojo, eh Ojo Vamos a ver cómo sale la partida, chicos A ver si conseguimos Jugar bien Y que salga bien, tú Por supuesto Las texturas del personaje no cargan Ahí, ahí What the fuck Vale Compañeros, tengo Johnny y autostopista, vale Mira, sangre Me gusta Un poquito de sangre Nada más empezar Siempre viene bien A ver Voy a ir por aquí Eh Para colocar el primer alambre Aquí no creo que haya más sangre Ah, sí Perfecto Con más sangre Ahí está Vale, primer cepo aquí O sea, primer alambre El tirón Vamos Vale, el fusil no está aquí Así que A ver dónde está Mira, no se me ha consumido, tú A la primera Let's go Bien, bien, bien Perfecto Ya tenemos otra adicional Bueno Una adicional, vamos Me gusta La idea A ver si una suerte nos vuelve a pasar En algún momento Y tenemos dos adicionales, tío Estaría bien Pero eso es mucho pedir, eh Porque no es fácil que salga, tío Así que en verdad La tengo en el 2 Y me suele pasar varias veces, eh No siempre, pero me pasa Está nivel 2 la perk Al 3 no sé cómo será Pero cuando nos suba veremos Vale Otro aquí Vamos, vamos El siguiente Aquí Perfecto Tío Vale Ahí está bien Ahora pillamos esto Buah, no tan mal, eh Ah, bueno, claro Aquí que no he puesto Se me ha olvidado Ah, sí, sí Sí que he puesto, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Estoy rayado Vale, el siguiente Mira Vamos, nuestra sangre la he pillado El siguiente aquí Vamos Mentirón Están pegándose el Johnny, tú ¿Qué dices? No lo creo Ojo, eh Vamos, coloca Bien Estarían Todos ¿Se hace por el pozo o qué? Hay que tener cuidado Con la puerta de allí, eh Como nos la hagan Se complica Con la puerta de la principal Vamos Aquí hay cepo De autoestopista El general está bien Esto está correcto Vale, voy a usar la perk Nada más aquí tengo una de veneno Está aquí Está usando la habilidad En algo ahí, tú Del fusil o algo El Danny Ni idea de lo que estás haciendo, tú Ni dónde eres Pero Se han comido un cepo, eh Mío no De autoestopista Pero se lo han comido Allí tú Claro, quiere salir por la puerta Principal, tío Vale, vale Yo no voy, eh Porque están yendo ellos Si están yendo ellos Yo no voy, tú Vamos a ir todos Y a dejar esto libre, ¿sabes? No sería buen plan eso Pero no sería Nada, nada Buena idea, eh Aquí sangre, sí Han salido ya No me jodas Tío Que sí, está forzando Tú, pero compañeros Ah, vale, vale, vale Lo han pillado Lo has tuneado Buah, no sé si se ha forzado, eh Dime que no Vaya buggerada Nah, están con ellos allí Pero no sé si todos, tío Es que me da miedo irme Porque están mis dos compañeros ya Entonces Yo me quedo aquí Porque no me he fío de nada Me voy igual No se hacen esto Yo creo que estoy haciendo Lo correcto Así que me voy a quedar Literal Vale Poco a poco Voy pillando más sangre Y ya está A ver Vale, eso es Si no me equivoco Eso es en el sótano No sé por qué he pegado ahí Si no me equivoco es en el sótano Así que nada Pilla Vale Nice Hmm ¿Aquí sangre? Sí Escucha la moto supervivencia Atrás, tú Literalmente, eh Por aquí atrás, tú Mira, lo está pateando No llego No llego, tío Vaya garata Válvula Encima Sí, sí Llego, llego Qué buena Guapo, la válvula Tú Me jode, eh Uh, ha visto el alambre Justo y no ha pasado Aquí tienes alambre, crack Dime qué pasas No, tío Uy La válvula, eh No me hace ninguna gracia Hay aquí dos, tú ¿Qué tal? Venga, va Vaya Hostia, vaya patada, tú No sé si algún compañero mío Habrá ido a la válvula, eh No creo Se nos va a joder todo La coni se habrá ido No Rata, chaval ¿Cómo me ha visto, tú? Generador No puedo hacer nada, tío Es que Nada, válvula Nada, válvula y todo, tú Mis compañeros, tú ¿En serio? O sea, ¿esto qué es? ¿No ha ido a nadie a apagar la válvula, tú? Me tenías que estar vacilando Es que Joder Increíble, macho ¿Vale? Dime Que la mato No la he matado, tío De milagro ¿Pero cómo no ha muerto, tú? Si es una coni Que no aguanta nada ¿Cómo no muere, tío? ¿Cómo no ha muerto? Si las coni no aguantan, tío De verdad Yo flipo Madre mía Increíble Increíble, chaval Ahora están aprovechando para irse por allí Seguro Pero seguro Quedan dos Que seguro que están aprovechando para irse por allí Mira, mira, mira Ah, no, ese es el Otro stoppista Joder, macho Oye Venga La del sótano ahora Venga, claro Increíble Joder Alucino No No, voy a subir al 2 Ya está El fusil ¿Dónde está, tío? Todo esto El alambre Que me lo ha quitado Mi compañero, ¿no? Imagino Sí Sí Pues nada ¿Qué hace? Nada Voy a recolocar la amore que me lo ha quitado lo gracioso este Y ya está Se han comido un cepo Lo tenemos jodido Nos quedan dos Uf, no sé yo De nuevo Ya que estoy Ya que estoy Voy a revisar esto Bueno, está forzado, creo ¿No? ¿O no? Sí, sí Esto está forzado ya de antes, claro Habrá alguien Pues ya ni idea Pero, ¿qué va? No parece ¿Eso es? ¿Dónde era eso? ¿Tú? ¿La batería? Sí Porque le voy a la verja Vale Eso está forzado ¡Hombre! Acaba de entrar una, ¿eh? O uno, ahí Míralo Rata ¿Qué tal? Y me stunea, tú Vamos, rápido Nada, me va a cerrar, ¿eh? Rapidito Lo voy a perseguir, ¿eh? Nada, este se me escapa Se me escapa Porque tiene la puerta forzada O sea, es imposible que lo pillo A no ser que sea tonto Y se quede aquí No sé por qué ¡Oh, que había cepo, tú! Sí, pero no ha servido ¿Habéis visto lo que sirve el cepo? ¿Lo habéis visto, no? Venga, va ¡Qué injusticia! ¿Habéis visto lo que ha servido el cepo, tío? Si se ha comido el cepo Le pego una Estando en el cepo Y por pegarle Se escapa del cepo Eso no tiene sentido, tío ¿Este es para qué sirve el cepo ese? ¿Para qué ha servido? No sé Pero vale ¡Ah, que hay otro cepo, tú! ¡Brutal! Ojo Sí, ah, ah, ah Ah, te tiran, ¿no, rata? Venga Fuera Hay otro cepo Ok Vale, viene esta a recolocar Bien Vale, recoloca Joder, macho A ver ¿Eso es en el sótano? Ok, tío Ni idea Yo no me voy a quedar por esta zona Mira, esto fuera Vamos Creo que yo me voy a quedar por aquí ¿Qué ha pasado? Eh Ah, que Lydan se ha desconectado Vale Os queda el Dany Estoy por quedarme yo por aquí Pero no sé, eh ¿Dónde está el Dany ahora, tú? Ni idea Uf Voy a bajar, pero cuidado Mucho ojo Vale, lo alimentan bien Aquí no, por aquí no había veneno No suena a mí Aquí, míralo A ver si puedo ver dónde está, tío Con la perk Vamos Bueno, y a ver si eso Pues pegamos un poco de sangre Y tú Y a ver si lo subimos al abuelo, tío Al cinco A ver ¿Dónde estás? Está literalmente Por donde ha pasado la autopista Vale Y la autopista está Allí Vale, pues tiene El pavo está escondiendo En unos arbustos de aquí, eh Está en uno de estos arbustos Mira la válvula, tú Es que lo sabía Bueno, sabía que iba a estar Por aquí el pavo, vamos Mira, el sotano también Míralo Rata Vale Rápido Rápido Que no, que no llegamos, eh Mira, mira, mira Está aquí Buah, pero no puede pasar, tío ¿Qué dices, tío? Madre mía Madre mía, que descontrol, tío De injusticia, eh Increíble Ya está En fin Lo de que baje el sotano Para pillarle, tío Y esté en una sala En la cual no tengo que dar toda la vuelta Para entrar, tío Es que encima de eso, macho Encima, tío Encima, tío Pues nada Va a salir la partida Luego el Irán se ha desconectado Todo, no sé por qué Pero en fin, GG Pues nada Aquí estamos en la partida Claro que sí Por supuesto Vamos a ver cómo sale ¿No, chicos? A ver, a ver Vamos a analizar esto un poco Estamos en el mapa de la casa De Nancy Como podéis haber visto, ¿vale? En el mapa de la casa de Nancy Nosotros vamos con autostopista Ok, autostopista Y luego mi equipo ¿Qué había, tú? No sé si era un Johnny Y una Sisi, puede ser Algo así ¿Me suena? A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Porque No estoy seguro Vale, no Johnny y Leatherface Ok Eh Cepo ahí Vale, vale, vale Bien Vamos Go Madre mía, han despertado el abuelo ya Ojito, ¿eh? Mucho cuidado Que ya no lo han despertado y todo, chaval Joder Vale, ahora Quiero ponerlo en el Generador Que está ahí Vale Cepo del bueno aquí Obviamente Hostia, pensaba que era un superviviente, tú Mira, Johnny ¿Qué dices? Vale El generador Tiene cepo ya también Bueno, segundo cepo Que colocamos, vamos Ya me interesa en el posible Que a ver dónde está En el balcón parece que no Puede estar aquí Voy a mirar Por si acaso Que no creo que tengamos esa suerte, ¿no? No, aquí no Pues nada Es lo que hay Está dentro de la casa Pero a ver dónde Aquí es donde puede estar, tío Si no me equivoco Aquí puede Pero no ha sido el caso Hostia ¿Qué tal? Y me stuneas tú Venga, va Qué suerte Está ahí, está ahí Está ahí aún Buva, buva Quédate ahí Dale Ah, que este es el Johnny, tío Salen por ahí los dos, eh Vamos Hay que darles Vale, lleva dos más Voy a seguir a esta Que le he dado ya varias Ahí, ahí Que no pueda descansar, tú Ahí está Otras tres Buah, esa tiene que estar Reventada Quiero colocar mi último cepo en el fusil, tío Porque no sé dónde Mi narices está, tú O sea, literal, eh ¿Dónde aparece? Joder ¿Será arriba? Digo yo Porque otra cosa Voy a subir, eh A ver si lo veo Quiero poner el cepo, tío ¿Lo alimentas? Vale, bien Así de paso Por lo menos puedo vigilar Puedo revisar la puerta De esta principal Nada, que no sé dónde sale el fusil, tío ¿Esto qué es? ¿Esto cómo está? Esto está bien ¿Dónde sale, macho? El fusil, tú Ah, es el Johnny Yo he agachado, ¿sabes? Ah, no lo veo con el Con esto, tío Con el rasgo este No será eso Creo que ya sé Dónde va a estar, eh Literal Creo que ya sé Dónde va a estar El único sitio Que no he mirado, tú A ver, a ver, a ver Creo que sí, eh Vamos Creo que sí, chicos Va a estar en la parte De la batería Aquí Mira Ojo Seguro, seguro Que está aquí Pues sí Si no está aquí ya No se me ocurre Dónde mirar, la verdad Míralo, está aquí ¿Lo veis? Está claro En el único sitio Donde no he mirado, tú Vale Por cepo Eh Ahí Ok, ahora sí están Todos los cepos Bien, bien Perfecto ¿Y este qué? Han apagado el generador Vale, mi cepo Tú O sea, yo alucino Tú, me han quitado El cepo, macho Yo persiguiendo a este Llevas otra Vamos Entra Cuidado Que este se va a ir Por donde el generador Seguro Tengo que Hay que volver a encender El generador Vale, se tira Bien, bien Me gusta Hay que volver a encenderlo Y recolocar el cepo ¿Eh? De nada más que caro Y se... ¡Hostia! No llego, eh Ven aquí, gata Gata Me stunea, tú Escúchame El tema es que han aprovechado Ya va a subir, tío Ese es el tema Se tira Bien Han aprovechado ya Va a subir No sé cuántos Ni quién, ni nada Pero ahora han aprovechado ya Mira, hay uno que no ha subido Que está ahí abajo Lo he visto Rápido Me coloco esto Vamos Ahora sí que ha subido, ¿no? Creo Venga Perfecto ¿Habéis visto, tú? Al buga que le ha tirado para atrás la electricidad justo Increíble, tío Vale Voy a subir hasta el 2 Pusimos a level 2, tú Literal Perfecto Poco a poco Eh, a ver No sé cuántos han aprovechado a subir Pero alguna tiene que aprovechar 100% Míralo, están los dos por ahí pegándose O sea, mis dos compañeros Vamos, entonces me quedo yo por aquí Obviamente no voy a ir para allá Si están ellos dos Así que Me quedo yo por esta zona Patrullando todo Lo que pueda Cuidando sangre también Ahí está Voy a revisar batería Forzada Forzada, tío Forzada Forzada Macho Ah, pero está bien Y me hace pues está bien también Entonces No entiendo nada Ha forzado Pero no hay nadie aquí Dentro, en serio No creo ¿Tú se la han forzado? A ver, ya sé que están con el abuelo ahora, eh Justo, pero No sé, macho Se han forzado esto, tío Están los tres allí O los tres No, no, son dos He visto a dos El otro que salió amarillo Era el abuelo No sé, esto está forzado Pero no hay ni Dios O sea Flipo Están forcejeando allí, eh No llego Que va Le veo, le veo al pavo Mire, mírale Mira, 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 mira ¿Qué tal? Brutal ¿Habéis visto eso? Y me sale Y encima lo mato tú Me ha salido que flipas Y se desconecta ¿Habéis visto tú? Me agacho en los arbustos Y espero a que venga Increíble Madre mía, chaval Eso sí Increíble Perfecto Eh, pues Tengo para darle al abuelo Así que Vamos Ah, bueno Que está incapacitado tú Bueno, creo No le han incapacitado, macho No me fío de esto, eh Estaba forzado Es que Pero sí Pero sí He encendido la batería Y todo O sea que Tú, mira Si hay una ¿Lo que es esto? Lo que pasa La batería No la he hecho, eh Porque tiene el cepo Y todo, además ¿Qué tal? La ha forzado, eh La ha forzado Ojo Cuidadito que la ha forzado ¿Había otro? Me ha parecido Que había otro, eh Vale Madre mía ¿Cuántas lleva ya? Tiene que ir Tocadita Me ha parecido Que había otro Pero no lo sé, eh Voy a ver La Ana se ha llevado varias Va, la caída del pozo No, creo Creo que he flipado Con lo que había otro, eh Creo que es un sonido De estos De la electricidad Sí, sí, sí No hay nadie No hay nadie Perfecto, tío Hemos echado aquí la Ana Aunque cuidado Porque casi Nos la lía, eh Casi Se ha colado Y ha hecho la tiempo a forzar, tío Ojo Porque Ha forzado eso Y no me gusta Madre mía Pues a ver Voy full sangre, tío Tengo que darle Pero rápido Rápido Porque como venga aquí La Ana otra vez o algo Vamos, vamos, vamos Eh Pateando motor, tú El Lillan El Lillan además Lo ha pateado ¿Qué dices? No me lo creo Le hago tiempo a patearlo, tío Increíble, macho Me stunea Ha vuelto a entrar Ha vuelto a entrar Vamos Vamos Ha bajado, creo, ¿no? ¿O no? No, creo que están persiguiendo a alguien, eh Vale, pues yo tengo que colocar esto otra vez Y ojo, batería No me fío de batería, eh Seguro que han ido Están por ahí pegándose En la salida del generador, tú ¿Cómo está esto? Se ha cargado a la Yuli, tú Bien Me parece que está bien Me vuelvo Me vuelvo que hay que salir del generador, tío Quedan Lillan y Ana, eh ¿Qué tal? Fortejeando, venga, va Brutal, tío Dale, dale, dale Ahí está Yo voy a incendiar el generador Antes de perseguirle Vamos Go, go Bien Fortejeando No llego, eh No llego porque gana instantáneo el pavo Así que Vamos Ven aquí, gata Se tira Pues ya está Eh, tengo que darle a la vuelta Se ha escapado la Ana, tú ¿Por dónde? ¿Por batería? Nah, no sé por dónde se ha escapado No, creo que se ha ido por el generador, eh Creo Por la principal Creo, vamos Pero no, espero ni idea, tú Sinceramente Yo diría que sí que se ha ido por allí Pero, a saber Porque esto está Esto está bien, sí Se ha ido por el generador Mierda, tío Pues nada Solo queda Leland Que mira dónde está, tú Justo vengo aquí Está aquí ¿Qué dices? ¿Vale? Me gana Está claro Porque lo gana instantáneos Ahora sube Vamos Sí, sí Tú corre Pero te van a ver mis compañeros Crack ¿Qué hago yo por aquí? ¿Vale? A por él A por él Tienes también infinita, tú What the fuck Sí, sí Tú ganas Tú ganas, amigo Vale, vale Vamos Que empezar con los pocitos, eh Voy a bajar, eh Voy a bajar Se han capacitado, tú ¿Aquí se puede bajar? ¿Qué va, tú? Aquí no se puede bajar ¿Qué dices? Buah Como para llegar hasta él ahora Ah, lo bueno que se han capacitado Una vez ya Como si capacite otra Muere, pero Ojo A ver si le puedo encontrar Estaría bien, tío Buah, a saber dónde es Ni idea, tú Igual ha subido ya, eh Creo que ha subido por aquí, ya Seguro, seguro Míralo, míralo Protegeando A por él Vamos Está ahí, está ahí Ahí va, vamos, vale Besadito Uf Un milagro, crack Persiguiendole tú En la escalera Increíble Eso, dale, dale, dale Buah ¿Dónde? Madre, tú Como se escape me da Me da algo Eh Pues nada Alucinante ¿Cómo puede ser que se haya ido, tío? ¿Cómo puede ser que se haya ido, tronco? ¿Cómo puede ser, tío? Ah En fin Los puntos Ahí 2.190 puntos Chicos, ni tan mal, eh Nos hemos cargado uno Y yo ni a otro Bien, bien Ha estado bien, chicos Bueno, chicos Pues por aquí vamos a ir dejando Este nuevo vídeo De Texas Chainsaw Massacre La matanza de Texas Que ha estado No ha estado tan mal Estas partidas Como familia Espero que se hayan Morado a todos Eh Recordad que tenéis abajo En la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos De este juego Del canal Por si os quedáis con ganas Y queréis ver más También Podéis apoyar el vídeo Con vuestro gran like Si os ha molado Por supuesto Y vuestro Comentario Y os suscribís Si queréis que Me apoyéis mucho De esa forma Y seguiremos teniendo Más contenido Así que nada Un saludo Para todos vosotros Soy Vision Gris Y en el siguiente vídeo Nos volveremos a ver Hasta la próxima Chao